Hernando Guerra García Campos nació el 14 de mayo de 1963. Fue un empresario y político peruano electo como parlamentario para el periodo 2021-2026 por el Partido Fuerza Popular. Algunos de sus familiares también tuvieron carrera política, como su padre, el ex parlamentario Roger Guerra García, y su abuelo, Antenor Guerra García Vallejo, quien fue presidente de la Corte Superior de Cajamarca. Su madre, Mabel Campos Montoya, murió en 1981. Obtuvo el grado de bachiller en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también logró el magíster en Administración de la Universidad ESAN. Uno de los cargos más importantes que ocupó fue el de subdirector del Diario Oficial El Peruano en 1990. En ese medio, laboró hasta el año 1994. Su primera participación en la política fue en las elecciones parlamentarias de 1990 como candidato a senador por la izquierda socialista del exalcalde Alfonso Barrantes, pero no resultó elegido. Intentó postular a la presidencia en 2011 por fuerza social. Sin embargo, no ganó las elecciones internas y decidió renunciar al partido. Como militante de ese grupo político, participó en la campaña de Susana Villarán para la alcaldía de Lima en 2010. En el 2016, volvió a postular a la presidencia, esta vez por el partido humanista peruano, pero renunció a tal candidatura por diferencias internas. Ese mismo año, Guerra García decidió ser candidato presidencial por Solidaridad Nacional. Sin embargo, pocos meses después, decide retirar su candidatura para evitar que el partido pierda su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. En octubre de 2020, fue presentado como jefe del Plan de Gobierno de Fuerza Popular, partido por el cual también postuló al Parlamento encabezando la lista. Ese 2023 había cumplido 60 años y se encontraba ocupando el cargo de primer vicepresidente del Congreso de la República hasta su inesperado fallecimiento.